Te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. La palabra para hoy es la bondad de Dios. Para nosotros, los cristianos, decir que Dios es bondadoso y misericordioso es una verdad absoluta. Del mismo modo, hace miles de años el rey David confiaba en un Jehová que él sabía que juzgaría a los pueblos, y esto simplemente porque Dios está airado con los impíos. David se derrama en adoración a Dios y confiaba plenamente en él. Veamos lo que plasmó en el Salmo 7.10 que dice, Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y aquí David está haciendo una de las mayores declaraciones de fe que un creyente puede hacer. Él afirmaba que Dios lo cuidaría de todos los percances por los que debería pasar. David confiaba en Dios y ponía sus ilusiones, sus defectos y sus debilidades bajo la poderosa mano del Señor, quien está lleno de amor y misericordia por su creación. El Señor, en su infinito amor, nos insta a que recurramos a él en todo momento. Y de esta forma será el mismísimo Señor quien nos mostrará el camino que debemos seguir. Dios está interesado en que nosotros podamos aprender todas sus enseñanzas. Que si nosotros nos adentramos en las Escrituras, podremos internalizar cada día un poco más de su propia esencia. Pero cuando nos focalizamos en otros intereses y dejamos de lado a Dios, no podremos canalizar esas instrucciones que él ya preparó de antemano para nosotros. Y las mismas pesarán desapercibidas y nos perderemos literalmente los secretos de sus enseñanzas. Y esto puede sucedernos porque le prestamos el oído a las testaciones que vienen una y otra vez a nuestras vidas para hacernos caer y hacer que perdamos el foco de lo que es verdaderamente importante. Y cuando nos arrepentimos de haber dejado de lado a Dios y nos humillamos delante de su presencia, Él estará presto para perdonarnos por los errores cometidos. Pero también debemos saber que el pecado acarrea en nuestras vidas sus consecuencias. Y es así que quizás no podamos alcanzar los sueños que teníamos. Y todo esto por no regirnos por las leyes divinas del Supremo. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos estar conscientes que nuestro mundo está manchado por el pecado, lleno de sufrimiento y sujeto a diversas plagas. Y esto por la terquedad del ser humano en vivir una vida alejada de Dios. Pero siempre habrá una ocasión en que podamos humillarnos delante del trono de Dios y reconocer nuestros pecados y pedir por la continuación de su misericordia divina sobre cada uno de nosotros. Y será así que su mano poderosa nos preservará y nos protegerá de todo mal. Y si dejamos que su infinita sabiduría guíe y dirija nuestros asuntos, podremos ver que su soberanía es la fuente de nuestra fortaleza y estabilidad. Dios te bendice. Amén. 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 En mi vida ha sido bueno, no En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada viento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy de Dios